Bésame Bésame Fue el tiempo Has que ser Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara de ver Bésame Y besame su poder Bésame Bésame Sin razón Porque quiero Te daré Bésame Si me haces la compasión Quédate aquí sin corrupción Dame tan solo motivo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo